Hola profes, bueno mirad, os voy a explicar hoy una cosa que me habéis preguntado en numerosas ocasiones. ¿Cómo hago, si yo soy profe de inglés, de francés, de cualquier lengua, sobre todo vosotros, ¿vale? ¿Cómo hago para poder insertar un audio en los formularios de Google si yo quiero hacerles preguntas de comprensión lectora de un audio? Bueno, pues mirad, imaginaos que yo tengo aquí creado un formulario, me lo he descargado de una plantilla, ¿vale? De las que vienen predefinidas en formularios y aquí pues yo quisiera insertar un audio para hacer una pregunta, bueno, pues muy tonta. Si está hablando en inglés, en castellano, en francés o en euskera, ¿vale? Bueno, ¿cómo hago yo para meter aquí un audio? Bueno, pues la opción habitual es insertar un vídeo, pero tenemos otra opción que es descargarnos la extensión Talk and Comment en la Chrome Web Store, ¿vale? Iríamos a esta extensión, ¿vale? Yo veis que la tengo instalada, por eso me da la opción desinstalar. La instalaríamos, ¿vale? Y ahora fijaros que yo me voy al formulario y cuando instalamos esta extensión Talk and Comment, ¿sí? Esta extensión, veis que tiene este icono, me voy a mi formulario y aquí tengo este iconito que es el que pone en funcionamiento la extensión de Talk and Comment. Entonces, simplemente bastaría con que yo pinche aquí, automáticamente veis que ya está contando los segundos que está grabando de audio. Yo aquí podría hablar, ¿vale? Y decir, pues, una frase. Automáticamente, una vez que ya he terminado el audio, le doy aquí y se me abre esta ventana que lo que hace es proporcionarme el enlace a este audio. Si pincho en OK, lo que hace es que me guarda ese enlace en el portapapeles. Entonces, aquí detrás de la pregunta, insertaría, hago un control V, inserto el enlace, quito esta nota que pone Voice Not entre paréntesis y ya tengo insertado mi audio. ¿Cómo se vería este formulario? Pues, si yo ahora le doy al ojo, a la vista previa, fijaros, escucha el siguiente audio e indica la respuesta correcta. Bastaría con darle al play. Automáticamente, veis que ya está contando los segundos que está grabando de audio. Yo aquí podría hablar, ¿vale? Y decir, pues, una frase. Mire, Nesca o Sopolitada. Automáticamente, una vez que ya he terminado el audio, le doy aquí. Vale, veis que esta sería la opción de insertar un audio nuestro, por ejemplo, hablando en un idioma que nos interese. O, imaginaros que lo que queremos es que hagan un dictado. Pues, podríamos mandarles un dictado desde aquí y que lo vayan escribiendo. Y podríamos poner una pregunta de párrafo para que hagan este audio al dictado, por ejemplo, para los profes de lengua y literatura. La otra opción, ¿cuál sería? La otra opción sería insertar un vídeo. Entonces, la forma de insertar un vídeo normalmente se hace insertando una sección. Vale, insertaríamos una sección y aquí dentro meteríamos un vídeo. Y entonces, ¿dónde buscamos el vídeo? Pues, normalmente lo que hacemos es que nos vamos a YouTube. Y yo aquí, yo le he puesto un audio en inglés. Pero, claro, no quiero que me ponga un audio muy largo. Entonces, me iría a filtrar, filtraría y le diría que quiero un vídeo de duración corta de menos de cuatro minutos. Y de esta manera tendría, por ejemplo, este enlace que dura tres minutos. Podría yo aquí buscar por duración. Pues, por ejemplo, este dura un minuto y medio. ¿Vale? Le daría a... Perdón. Bueno, no haría falta seleccionar el vídeo. ¿Vale? Le daría aquí, control C. Cojo la URL. Me voy aquí. Lo vuelvo a pegar aquí. Lo selecciono. Ya tengo mi vídeo seleccionado y aquí podríamos poner, escucha atentamente, el siguiente vídeo. Y ahora aquí, a continuación, podríamos insertar una pregunta de comprensión lectora. ¿De acuerdo? Y esta sería la forma más sencilla. Opción 1, insertar un audio que hayamos conseguido de un vídeo, de YouTube, por ejemplo. ¿Vale? O bien, la otra opción es insertar un enlace de la extensión Talk and Comment. Será un audio que hayamos grabado nosotros y que, como podéis comprobar, aparece como nota de audio en la presentación del vídeo. Y así es como lo verían nuestros estudiantes. Bueno, pues, espero que os haya parecido práctica esta funcionalidad, esta herramienta. Y que os sea muy útil y os guste. Muchas gracias.